Maribel Guardia deleitó a sus fans tras compartir una imagen en la que luce sus candentes curvas en un atrevido bikini al lado de su esposo, Marco Chacón, con quien celebró San Valentín. Maribel Guardia causó sensación en 2011 al contraer matrimonio con el abogado Marco Chacón, quien no solo profesa amor por la estrella, sino también la asesora con la revisión de contratos para sus presentaciones en Palenques y otros eventos. Además de ser un esposo amoroso, Marco mantiene una increíble amistad con el hijo del fallecido Joan Sebastián y Maribel Guardia, José Julián Figueroa, de quien incluso se desempeñó como productor musical. Este 14 de febrero, Maribel Guardia deleitó a sus admiradores tras compartir una instantánea en la que luce un diminuto bikini negro mientras posa al lado de su esposo, a quien le lleva 12 años. En la descripción de la imagen, la cantante escribió un tierno mensaje de San Valentín dirigido a su pareja. La amistad y el amor son sentimientos en que las personas toman conciencia de su dignidad, se sienten respetados y respetuosos, amantes y amados. Aquí con mi amor Marco Chacón, gracias a todos por el cariño que me han dado y que Dios ponga en sus caminos el verdadero amor LQM6, en cuestión de horas, la imagen alcanzó más de 17.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que los fans de Maribel Guardia expresaron halagos y muestras de admiración para la pareja. Además, algunos usuarios aprovecharon el post para halagar las impresionantes curvas de Maribel Guardia, pues asegura que a sus 59 años luce más candente que nunca. Asimismo, los cibernautas no perdieron la oportunidad de enviar sus mejores deseos a la pareja, pues no solo se ha distinguido por estar lejos de los escándalos, sino también por compartir su amor con sus admiradores. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Maribel Guardia, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Adiós! Me 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 Me